hola soy patricia de quilubo y hoy en coser para vender vamos a hacer un proyecto muy fácil y rápido es una carterita que la van a tener lista en 15 minutos es esa que ven en pantalla tiene un tamaño perfecto para andarla en la mano y tiene un acabado increíble y es ideal para vender por las siguientes características vamos a hacer el patrón de la solapa de la cartera lo primero que tienen que tener es un papel con dos líneas una horizontal y una vertical siempre partimos de esos dos vértices para hacer los patrones en la línea vertical vamos a medir y a marcar 15 centímetros ahí marcamos los 15 centímetros en la línea horizontal vamos a marcar 23 centímetros medimos y hacemos la marca también y partiendo de la marca de 23 centímetros vamos a hacer otra marca vertical hacia arriba de 23 centímetros también hacemos una línea marcamos a los 23 centímetros ahí no se ve porque no me lo coge gente pero ya y ahí vamos a tener una marca en la línea vertical a los 15 y otra las 20 23 a los 23 y vamos a unirlas pero no se van a unir rectas aunque si quieren lo hacen yo lo voy a unir con esa regla que tiene un poquito redondeado para darle la forma redondeada es decisión de ustedes si lo hacen recto o redondeado no importa entonces esa sería ya la parte de la solapa 15 centímetros 23 centímetros 23 centímetros 23 centímetros y unimos las dos líneas para darle la forma de la parte superior estoy usando un material sintético similar al cuero y lo voy a cortar de la siguiente manera se dobla y se deja derecho con derecho revés con revés pero tiene que ser así sino después no nos van a coincidir las partes por la forma de la parte superior se pone el molde o el patrón y se recorta así les tiene que quedar y a continuación viene la lista de materiales vamos a empezar con el rectángulo de 50 por 22 y se dobla a lo largo con el derecho por fuera la parte del revés va por dentro en negro pero creo que lo van a entender perfectamente porque no hay donde perderse doblan y le pasan la plancha para que el doblez quede bien marcado entonces ahora hay que irse a la plancha a hacer ese paso para que quede marcado ya eso hecho vamos a doblar la tela a la mitad así como lo ven doblamos la tela a la mitad y marcamos el centro esa marca es muy importante para después no la vamos a usar ya pero después van a ver que es indispensable entonces marcamos y con una tiza un lapicero se repinta para tener la clara en mi caso que la tela en negra y quiero que ustedes la vean ahí estamos con la marca ok ahora volvemos la tela o sea la doblamos otra vez la volvemos a la posición que la teníamos ahí y del lado de afuera o de donde no está doblado hacia adentro vamos a marcar 11.5 centímetros del lado donde está abierta la tela 11 puntos 5 centímetros y trazamos una raya igual eso es muy fácil ok ahora sobre esa raya vamos a coser pero antes vamos a pensar para que no se nos mueva nada y nos quede todo perfectamente alineado ahora cosemos sobre la raya que acabamos de trazar ya tenemos eso cosido y tiene que quedarles así abierto por ahí cosido y la parte donde tenemos el doblez del principio está ahí por dentro y esa rayita ese doblez tiene que coincidir ahora con la costura abrimos las alitas de la cartera digámoslo así y hacemos coincidir esa costura que acabamos de hacer con la raya que trazamos al inicio con el centro de la tela ahí hacemos coincidir esas dos partes esa con esa en la parte superior y en la parte inferior y se prensa para que no se mueva porque ahora toca irse a la plancha ahí costura con raya y no queremos que se nos mueva para que quede lo más centrado posible prensamos y yo lo voy planchando de la parte de afuera y ya después cuando está bien marcado el borde me voy hacia el centro y quito las prensas ahora entonces toca irse a la plancha y dejar eso muy bien además hay que quitar o tratar de eliminar esa línea del centro que era la marca que habíamos hecho al principio ya tengo todo bien planchado vean cómo tiene que quedar y ahora nos toca poner el asa si así lo quieren el asa se pone a la mitad de nuestra cartera vean que les tiene que quedar como esa bolsita también la ponen la colocan a la altura que ustedes quieran o si quieren ponerle asa y simplemente la prensan con una prensa o alfiler para que no se les mueva le pasan un pespunte y ya queda lista para el siguiente paso a mí siempre me gusta ponerle pespunte pegarla con pespunte para que no se mueva cuando ponemos las otras partes ahora se pone la tela derecho con derecho la parte superior de la cartera obviamente es la parte del doblez de la tela negra y la parte inferior es donde queda queda abierto porque el acabado tiene que ser la parte más limpia ponemos las telas derecho con derecho las solapas tienen que coincidir por eso hay que cortarlas de la manera que cortamos prensamos todo muy bien para que nada se nos mueva recuerden que si tienen que usar entre tela en la solapa y la parte de atrás de la cartera lo tienen que hacer ahora dejamos abierto para dar vuelta preferiblemente en una parte recta y cosen alrededor ya está cosido ya corte los excesos de tela y ahora le voy a dar vuelta con cuidado para que no se me rompa la tela recuerden que en la parte donde se le da vuelta no se corta la tela los excesos de tela ahí hay que dejarla completa porque a la hora de coser es necesaria para que nuestro proyecto no se abra ese detalle no se les puede olvidar nunca ahí voy dando vuelta saco bien las partecitas y si es tela normal tienen que irse a la plancha y arreglar bien las costuras en la parte superior y si no lo tienen que hacer con la mano como lo estoy haciendo yo dado que mi tela no se puede planchar en este punto hay que tener ya bien planchado o bien arreglada las costuras de la solapa prensar la parte abierta para que no se abra y se va a coser alrededor a 3 milímetros de margen de costura o al margen de costura que ustedes quieran se cose alrededor y se aprovecha para cerrar esa parte abierta no hay que hacerlo con puntada invisible ahí cosemos alrededor y quedaría nuestra cartera casi lista solamente faltaría poner el botón snap o lo que quieran para cerrarla si les tendría que quedar ahí tiene una bolsita y ahí tiene otra es una cartera realmente muy fácil bien acabada y que pueden tenerla como un producto económico para su emprendimiento eso es perfecto en estos momentos dado que muchas personas están buscando cosas fáciles de hacer para vender este es uno de esos productos ahí tenemos ya lista la cartera con el botón puesto y de verdad espero que el proyecto les haya gustado que hagan muchos para vender no se les olvide seguirme enviando fotos para el álbum de proyectos de los seguidores que tengo en facebook o etiquetarme en instagram les agradecería si le dan un like al vídeo si lo comparten y si no están suscritos que se suscriban al canal un abrazo y nos vemos la próxima semana con un proyecto nuevo chao